Hay momentos en que la vida nos pone a prueba, nos coloca en situaciones que podrían superar nuestras capacidades. En estos escenarios tenemos dos opciones, la primera es dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado. La segunda es sobreponernos y salir fortalecidas, es apostar por la resiliencia. Estas condiciones pueden generarse en nuestra vida cotidiana y en el ejercicio de nuestro liderazgo, logrando adaptarse, recuperarse, logrando un nuevo aprendizaje que permitirá a la líder salir avante. ¿Cómo generar un liderazgo resiliente? 1. No olvides que los problemas se presentan en ocasiones, por circunstancias ajenas y de forma sorpresiva. Por ello debemos estar siempre alerta, procurando mantener una actitud positiva. 2. Es importante mantener la calma en momentos de adversidad. No se trata de relajarse y ser negligentes de la situación, pero es una acción que permitirá una mejor concentración al momento de buscar e implementar soluciones. 3. Que los problemas no te desanimen. Hace el esfuerzo necesario para encontrar las oportunidades y ventajas del contratiempo. 4. Es posible que hayas enfrentado un problema similar antes. Por ello, repasa tus éxitos anteriores sobre la adversidad. 5. Reconoce tu capacidad para afrontar la situación e implementa acciones para impulsar los cambios pertinentes. Y finalmente, apóyate en tu equipo, en personas cercanas y de confianza que respalden y sugieran acciones para analizar la situación y desarrollar alternativas de solución. Enfrentar problemas es algo que buscamos evitar a toda costa. Estar prevenida, capacitada, garantiza que podrás salir fortalecida. El éxito no es gratis, se gana con esfuerzo y sacrificio. Y recuerda, solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar.